Hago una canción que me la presentó la amiga Zuna Rocha con quien muchas veces nos encontramos a cantar y a grabar juntos y es una de las primeras canciones que hicimos juntos con Zuna es un poco, en broma decimos que es nuestro éxito internacional una canción preciosa que cuenta una historia chiquitita que muchas veces son las historias más grandes calda de roca mástica coca y se ilumina el ceclanteño lento camina como su sueño baja una nube mientras él sube, no tiene apuro el ceclanteño de pelo oscuro como su sueño salcillo de arena contame la pena tu pena de arena no vale la pena 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 El secranteño masticar el llanto como su sueño. Bago a la Ipe, adiós y alegría por el camino. Bago a la Ipe, adiós y alegría por el camino. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena.